Bienvenidos, buscadores. Hoy amanecíamos el día con una noticia muy triste. Hoy ha fallecido Blanca, la mujer, la compañera de vida de JJ Benítez. Yo, de hecho, no conocía mucho a Blanca, pero en lo poco que pude tratarla me demostró que era una mujer cariñosa, entrañable, muy atenta y siempre con palabras de amabilidad, con todos los medios de comunicación a los que atendía, por las múltiples entrevistas que siempre se le solicitaban a Juanjo. La última vez, recuerdo, que la pude ver en persona fue en Bilbao, en la penúltima entrevista que hicimos a JJ, y de nuevo nos volvió a tratar con mucha ternura, como si fuéramos uno más de la familia. Nos duele que haya marchado Blanca, nos duele, por supuesto por Juanjo, pero nos duele sobre todo porque se ha ido una buena persona, una persona muy especial. Perdemos una luz, una luz más en esta oscuridad. En esta oscuridad. Desde Pandora, acompañamos en el sentimiento a Juanjo, a su familia y, por supuesto, este programa, con el permiso del vecino, lo vamos a dedicar a Blanca. Allí donde estés, Blanca, gracias por el bien que has hecho, por existir, descansa en paz. Sin duda, esta es la noticia de hoy. En el sector, como noticia, es también un asteroide del que todo el mundo está hablando, sobre todo desde que el físico de la Universidad de Harvard, Abraham, Abby, Loeb, se haya ratificado en su teoría de que el Oumuamua no es una roca llegada desde las estrellas, ese asteroide que podéis ver en pantalla, sino que se trata de un objeto artificial y el primer signo de vida alienígena. ¿Sería el Oumuamua la evidencia de la existencia de vida inteligente de más allá de la Tierra? Hoy en Pandora vamos a hablar precisamente de eso, de lo que esconde el fenómeno OVNI, si es cierto que están entre nosotros, y por qué, qué es lo que realmente quieren. Y vamos a intentar dar una respuesta con ayuda de Nicolás Berasain, él es psicólogo clínico, licenciado en filosofía, teórico de la presencia alienígena y autor del libro Filosofía cosmopolítica de la agenda alienígena. Ha dedicado más de 20 años a estudiar el fenómeno OVNI, sobre todo en su relación con la mitología, el desarrollo de las religiones, y él se declara además como un teórico de la presencia alienígena más que un ufólogo, pero seguro que tiene respuestas interesantes sobre este fenómeno. Nicolás, bienvenido a Pandora. Muchas gracias, Alex. ¿Cómo estás? Un placer compartir contigo. ¿Qué opinas acerca de esta noticia del asteroide Oumuamua? ¿Tú que solamente, como este físico de la Universidad de Harvard, que bien podría ser un objeto volante y no identificado, un hombre? Hay una probabilidad, por supuesto. Parece que presenta un comportamiento inteligente en su trayectoria. Hay algo así como aceleraciones inexplicables que habría realizado. Pero ciertamente ese no es mi campo, Alex. Entonces estoy a la espera de los resultados que astrónomos y astrofísicos entreguen para saber cuál es el veredicto final. Mientras tanto, atentos. Por todo lo que has estudiado y has investigado, Nicolás, ¿se puede defender la existencia del fenómeno ovni como tal? Pienso que no solamente defenderla, sino que promover el concepto, puesto que desde un punto de vista, me parece que esa es una cuestión importante que pudiéramos debatir ahora, desde un punto de vista de las ciencias sociales, hay evidencias definitivas de presencia alienígena. Lo que ha ocurrido, Alex, por mucho tiempo en el ámbito de la ufología, es que se le ha exigido al fenómeno ovni y todas las concomitancias que tiene, me refiero, presencia de humanoides, abducciones, el fenómeno de los crop circles, por ejemplo, que se ha intentado poner en la periferia del ovni, la presencia alienígena a lo largo de la historia, se le ha exigido que responda de acuerdo a los criterios de las ciencias naturales, como se exigen pruebas de ADN, como se pueden exigir rastros en un radar, cuando en realidad a estas alturas me parece que el fenómeno nos entrega pruebas, pero en un ámbito, en un plano mucho más abstracto, en un plano social, en un plano humano, en donde el testimonio de las personas que han tenido contacto es mucho más importante que una prueba física irrefutable. De manera que soy un absoluto defensor de la presencia alienígena, aun cuando no pueda entregar esas pruebas físicas definitivas, sino que pruebas más bien psicosociales. Es decir, que el fenómeno como tal existe, la cuestión sería saber qué se esconde detrás, si realmente estas naves tripuladas, de las cuales, a ver, hay constancia documental, hay fotografías que no pueden ser un fotomontaje, hay evidencias, además de los testimonios, no creo que todo el mundo se ponga de acuerdo ahora para fabular o describir incluso el mismo tipo de experiencias, como si no se pueden describir además avistamientos colectivos que ha habido, ¿qué pasa? Que hay una sujeción colectiva que todo el mundo ve absolutamente lo mismo. Quizá habrá que preguntarse qué hay detrás de este fenómeno. Tú mismo, Nicolás, ¿qué es lo que te empujó a investigar el fenómeno? Porque alguna vez presenciaste algo, avistaste algo, tuviste algún contacto de tipo alienígena, pregunto. Sí, quisiera haberlo tenido. Me parece que es un sueño por cumplir, tener un avistamiento que rompa o que vaya más allá de los límites medianamente convencionales, de las explicaciones que hay acerca de los fenómenos ovni. Me encantaría que hubiera sido así, pero no. La verdad es que es producto de una herencia intelectual de mi padre. Mi padre fue un investigador autodidacta que legó a la familia una importante biblioteca de libros relativos al fenómeno ovni y a otros misterios, no solamente la presencia alienígena. Y en ese sentido, muy tempranamente, siendo un niño, me aboqué especialmente a la investigación del fenómeno ovni a lo largo de la historia humana, desde la prehistoria y hasta nuestros días, buscando algo así como un patrón de conducta o una lógica que permita explicar por qué esta presencia ovni, primero, antes de que hablemos de humanoides, porque esta presencia ovni se produce reiteradamente, en forma sistemática, puede aparentemente presentarse en ciertos mitos y leyendas, pero siempre con un carácter clandestino. Es decir, no tenemos reportes o registros de un avistamiento o de una manifestación ovni que tenga tal nivel de exposición que no dejara lugar a ningún tipo de debate. Eso no existe, salvo algunos casos que probablemente voy a comentar, como el ovni de 1942 en Los Ángeles, o el ovni de Cumburgás, por ejemplo, que son dos eventos extraordinariamente relevantes, curiosamente poco atendidos. Pero, en definitiva, el fenómeno ovni se ha presentado a lo largo de toda la historia y hoy día, Alex, no hay ninguna agencia aeroespacial del mundo, ninguna, que rechace el concepto de ovni o FANI, fenómeno aéreo no identificado. Ninguna. Otra cosa muy distinta es qué es lo que vamos a suponer que hay detrás, como decías tú hace un momento, qué hay detrás de este fenómeno. Pero el fenómeno está absolutamente confirmado, comprobado y aceptado. No hay duda al respecto. ¿Desde cuándo se puede decir, por lo que tú has investigado, Nicolás, que hay constancia de la existencia de este fenómeno? ¿Nos tenemos que ir al origen de todos los tiempos? Es decir, ¿ellos ya estaban aquí cuando la humanidad empezó a dar sus primeros pasos? Así es. Bueno, el punto de vista que planteo, que hay que decirlo, es una especulación, es una especulación fundada, porque hay muchas formas de especular, hay muchas formas de hacer conjeturas, algunas más racionales, otras menos. Yo pretendo, y ofrezco para ello un libro y exposiciones que he realizado en distintos lugares, que mi argumento tenga la razonabilidad suficiente para plantearlo como una cuestión que merece toda la atención científica y filosófica. El punto desde cuándo, a mí me parece que es muy relevante consignarlo en el Antiguo Testamento, en el Tanaj. Lo que consideramos hoy día el Pentateuco, la Torá, los primeros cinco libros del Antiguo Testamento, son una crónica de presencias sobrehumanas constantes. Sin intentar, ni en ningún caso pretender ofender la fe, hay que decir que el fenómeno OVNI tiene muchas correspondencias con una enorme cantidad de pasajes bíblicos en los que se describen portentos extraordinarios en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. La imagen, por ejemplo, que comparten en este momento, que hace referencia al nacimiento del Cristo, da cuenta de una posibilidad interpretativa pero que no tiene nada de antojadiza. Hay una serie de anomalías en torno al relato de Nazareno. De hecho, a propósito de la muerte de Blanca, Blanca Benítez, la mujer de JJ Benítez, JJ Benítez ha escrito algunos buenos libros al respecto. Los astronautas de Yahvé, por ejemplo, es una referencia obligada para entender la hipótesis de presencia alienígena en la Tierra, a partir justamente de los Evangelios y también del Antiguo Testamento. Parece ser que la revelación de Dios a los hombres en un momento específico de la historia, al pueblo judío en particular, tiene todas las características de un avistamiento ovni y de una comunicación, como la llamo en mi libro, interespecial, es decir, entre especies. No podemos asumir abiertamente que la especie no humana tenga las mismas cualidades o características humanas, pero al menos hay una compatibilidad. Por eso es que es posible una comunicación. Sería demasiado extenso ir pasaje por pasaje refiriéndose a los momentos bíblicos en los cuales hay presencias, como se llama en la antropología, hierofánicas o teofánicas, es decir, manifestaciones de lo sagrado o manifestaciones de lo divino. Pero lo que puedo asegurar es que son muchísimas y hay mucha literatura al respecto. De hecho, tu libro lo titulas así, Filosofía cosmopolítica de la agenda alienígena, respuesta al porqué de la intervención. Es decir, tú estarías quizá, Nicolás, por lo que has investigado, estarías alineado con Salvador Fresedo en su famosa teoría de la granja humana, es decir, que somos producto de un experimento que siempre ha habido intervención alienígena en los capítulos más importantes en la prehistoria y en la historia de la humanidad, como por ejemplo, la designación de un mesías, el advenimiento de un mesías, como en su momento fue Jesús, entre otros capítulos importantes de la historia. ¿Siempre está el dedo alienígena apuntando, interviniendo? Así es, sin ir más lejos, las dos primeras dedicatorias de mi libro son la primera para Salvador Fresedo y la segunda para Andreas Faber-Kaiser, ambos compatriotas tuyos. Y efectivamente, me hago parte de la herencia teórica que supone que hay una presencia alienígena sistemática a lo largo de la historia con un propósito muy determinado. En ese sentido, sí tengo una controversia con Fresedo, en el sentido en que él aseveraba que había una suerte de macabro designio detrás de esta intervención, que había una suerte de intención muy discutible éticamente, puesto que esta especie no humana, extrahumana, habría tenido al menos una actitud irrespetuosa con respecto a la evolución humana y le adjudica una serie de eventos cuestionables en términos de manipulación de conciencia, en términos de fomentar episodios lamentables en la historia humana, como guerras, por ejemplo, y otros episodios que son, en definitiva, tragedias humanas que en el ángulo, en la perspectiva extraterrestre, tendrían algún interés que no terminamos de entender. En ese sentido, yo sostengo una controversia con Fresedo, puesto que no me parece que estemos en ese ángulo entendiendo todo lo bien que podemos, creo, la verdadera intención, lo que llamo la agenda alienígena. A mí me parece que esta agenda tiene un propósito profundamente espiritual y casi me tentaría a usar el término místico, que ha sido transmitido a través, por ejemplo, de la Biblia, pero en otros rincones del planeta y en otros momentos de la historia, a través de otros grandes textos sagrados, que en todos los casos, transversalmente, lo que pretenden es profesar una práctica espiritual. Si ponemos en una especie de parangón lo que profesa el budismo, el islam, el judaísmo, el cristianismo, religiones escandinavas, europeas, China, Japón, etc., vamos a encontrar que siempre está la gran premisa de admitir la presencia de una divinidad reguladora del universo, un creador, y que bajo esa gran ley debemos buscar la perfección ética y espiritual. Todas, absolutamente todas las religiones apuntan al mismo objetivo. Eso no me parece nada de siniestro como piensa Freixxed, al contrario. Pero, ¿tú no crees, Nicolás, que las religiones, por ejemplo, o doctrinas espirituales, todas nacen por la sedad que tiene el ser humano, la sedad que le provoca al pensar de que todo es azar, que estamos aquí de manera fortuita, que no hay ningún sentido en la vida, que no hay ningún destino y que estamos aquí por pura suerte o por pura fortuna? ¿Tú no crees que las religiones, las doctrinas espirituales, los dogmas, los dogmatismos espirituales, surgen de eso, más que no de una intervención alienígena? Es una excelente pregunta, Alex, y es, además, una pregunta obligatoria e indispensable porque pone justamente en contrapunto la hipótesis extraterrestre como una alternativa explicativa en contra de la propuesta académica ortodoxa que, básicamente, lo que hace desde la antropología, desde la psicología, la historia, es lo que llamamos psicologizar la presencia divina. La presencia divina desde la antropología, desde la filosofía o la psicología, es siempre el resultado de una creación imaginaria humana con el fin, como bien explicas tú, de satisfacer la gran cuestión existencial. Cuando el ser humano se pregunta ¿qué hago aquí? ¿de dónde vengo y a dónde voy? y no encuentra una respuesta inmediata, hace proyecciones para eso hay toda una explicación teórica, hace proyecciones y produce este fenómeno psíquico que, finalmente, termina siendo un culto. Es decir que el hombre sería el creador de Dios. Esa es la explicación psicologista. Lo que proponemos autores inclinados hacia la mirada de una presencia alienígena opinamos justamente al revés. Es decir, habría un creador del hombre pero escondido. Es lo que se llama el concepto filosóficos deus absconditus, el Dios escondido. Un Dios que se esconde con un propósito absolutamente programático, con una agenda, con una, lo que se llama en filosofía una teleología. Es decir, que apunta a un objetivo último. No sería un mero capricho o un celo antropomórfico, humanizado, de no querer dar la cara simplemente porque no lo merecemos, sino que esta ocultación del Dios originario lo que produce es justamente que estemos conversando ahora que justamente nos dediquemos a la investigación esotérica, a la investigación trascendente, a la investigación de los confines de la conciencia humana. Eso ha producido, si nosotros tuviéramos una explicación definitiva, pienso que no nos habríamos desarrollado filosóficamente, quizá técnicamente, pero no filosóficamente. La filosofía es la respuesta a esta inquietud. De hecho, hay muchos autores que ahora están defendiendo una de las últimas teorías, por ejemplo, la teoría de la distorsión de José Antonio Caravaca, que es un eminente ufólogo exespañol, que por cierto, os decimos, o recordamos que la semana que viene estará con nosotros José Antonio Caravaca para hablar de nuevas investigaciones que ha habido, nuevos hallazgos. Según su teoría, es que todo fue una parte de la conciencia y como una conciencia global, algo que llamamos Dios, inconsciente colectivo, llámalo como quieras, que adopta una forma para comunicarnos algo o para provocar nuestra evolución espiritual. De ahí, por ejemplo, las experiencias cercanas a la muerte, las apariciones marianas, los contactos alienígenas, los avistamientos, es decir, no es que exista una forma de por sí, sino que la conciencia juega con los arquetipos o imágenes mediante las cuales se comunica con nosotros para generar un impacto que luego desemboca en una evolución espiritual. De hecho, es lo que manifiestan muchas personas después de haber tenido un contacto alienígena, una abducción, una experiencia cercana a la muerte o una visita de dormitorio, hay mucha casuística en esto, todos manifiestan lo mismo, manifiestan que desde que les pasó eso han aprendido a valorar los pequeños detalles de la vida, que viven mejor, son más felices, tienen como más alegría o más vitalidad, como si tuvieran las respuestas, esas respuestas de qué somos, quiénes somos, qué hacemos aquí, para qué hemos venido, cuál es nuestro destino, aquello que nos provoca siempre esa incertidumbre que nos reconcome por dentro. ¿Tú estarías alineado en esa teoría? ¿Tú crees que realmente sí que existen estos fenómenos pero que adoptan diferentes formas en función del observador de quién está recibiendo ese fenómeno? Sí, tengo algunas diferencias con respecto a Caravaca, conozco su obra, pero en el grueso, sí, me parece que es absolutamente consistente la idea de que estos fenómenos extraordinarios catapultan o detonan en la conciencia humana algo tan sencillo como la curiosidad, eso que prácticamente todos los niños cultivan, desarrollan y ven efervescer en sus vidas y que paulatinamente, cosa que es muy trágica, muy lamentable, vamos perdiendo con el tiempo y vamos comenzando a mirar lo que se supone que miremos e interesarnos por lo que se supone que nos interese, etc. En ese sentido estoy de acuerdo, hay un gran cabalista español, vivo, el maestro Albert Goslán, que plantea una metáfora muy hermosa para explicar esto, dice Dios juega a las escondidas porque de otro modo no habría juego, dice algo así como esconderse es lo que le da gracia al juego de las escondidas, es lo que inyecta una dinámica que nos permite comprender, que nos permite participar entre nosotros, que genera una coexistencia luminosa, si Dios se presentara abiertamente y nos dijera todo lo que tenemos que hacer, perderíamos el hilo arredrío y quizás lo más interesante de todo que es la búsqueda de trascendencia, lo que tú mencionabas hace un momento, las experiencias límite, cualquiera sea, presencia de ovnis, abducciones, el encuentro con fenómenos ectoplasmáticos, paranormales, en fin, ¿qué es lo que suscitan? suscitan en nosotros la idea de que hay algo más allá de lo inmanente, más allá de lo inmediato y hay algo trascendente y eso abre un camino de búsqueda para todos, cada uno encuentra distintas posibilidades y va a ser obviamente sensible a algunos fenómenos y no a otros, a mí me interesa el fenómeno de la presencia alienígena a otros el mediunismo y a otros la telepatía, pero son cuestiones trascendentes, eso lo creo que es lo más relevante. Vamos a hablar de esto, Nicolás, y me gustaría además compartir algunas de las imágenes que Nicolás también, Verasain, ha tenido a bien compartir con nosotros, tenemos por ejemplo una fotografía, Víctor, si la podemos poner, la fotografía de Cumburgaz Valdés, a ver si la podemos, donde se ven tres alienígenas, tres alienígenas pintados al carbón, ahora nos lo explicará mejor Nicolás, y vamos describiendo estas imágenes, de por qué la importancia de estas imágenes, ¿qué es esto Nicolás que estamos viendo en pantalla, o qué sería, qué significaría? Sí, déjame hacer una introducción breve respecto de algo así como tres niveles de presentación ovni, hay un ovni que en opinión de muchos ufólogos ya no tiene ninguna relevancia y que es el ovni astroide, el ovni con forma de astro, que es esa especie de luz que se divisa difusamente en una montaña, ¿por qué? Porque hoy día con la tecnología de drones y con otras varias tecnologías que existen, lamentablemente ya no hay forma de discriminar entre una luz anómala y una luz completamente convencional. Ese ovni parece ser que hoy día ya no puede seguir siendo interesante para la ufología. Hay un ovni intermedio que aparece capturado en video prácticamente todos los días, cosa que uno ponga ovni en YouTube y todos los días hay nuevos reportes que oscila entre algo así como un objeto consistente con comportamiento inteligente que demanda nuestra atención. Y hay un tercer nivel que yo llamo el ovni tecnomorfo que es un ovni muy escaso que rara vez es capturado en video y que es el ovni que aparenta tecnología en su construcción, en su forma, parece que tuviera alguna especie de tecnología de base, una manufactura. Ese ovni está emblemáticamente manifiesto en el caso Cumburgaz de Turquía. Entre el año 2007 y 2009 en Turquía en el condado de Cumburgaz que es un condado ribereño se presentó el ovni que estaban hace un rato mostrando y que es un ovni que cumple con todas las características necesarias para catalogarlo como un ovni tecnomorfo. tiene un aspecto metálico luminoso o al menos algún material que refracta muy poderosamente la luz la luz de la luna y estuvo suspendido por un tiempo suficiente para ser captado en video a tal punto que las imágenes en video fueron analizadas quisquillosamente hasta reventar los pixeles y el investigador chileno un amigo personal además de larga data en investigación ufológica Mario Valdés desarrolló lo que fue la investigación que dio el mundo que descubrió estas especies de criaturas en la escotilla de lo que vamos a llamar entre comillas la nave ¿qué es lo interesante de esto Alex? que la escena que tú tienes ahí enfrente que es una representación un croquis de lo que se encuentra en el video video que está disponible cualquiera puede poner Cumburgaz ovni en youtube y va a ver de qué video estoy hablando y lo apabullante que es parece ser que hay algo así como dos seres del estereotipo del gris macrocéfalo con ojos muy grandes auscultando un cuerpo humano y además aparece un tercer criatura un tercer alienígena vamos a permitirnos los términos porque nada esto está finalmente confirmado pero hay varios datos interesantes sobre esto que le llamamos el insectoide que también ha sido descrito en múltiples testimonios de abducciones y estos tres bichos del espacio están haciendo algún tipo de manipulación sobre el cuerpo de este hombre ¿qué es lo que ha pretendido la ciencia para refutar este caso? que la curvatura de la tierra dejó invisible o impidió que se capturara el barco que realmente era el que estaba apostado a unos cuantos unos cuantos kilómetros hacia mar adentro y que en realidad lo que se grabó en video no es más que el ¿cómo se llama esto? el cuarto de mando del buque en donde personas estarían haciendo quizás qué cosa y es lo que confundimos en una pareidolia y terminamos creyendo que se trataba de una nave espacial alienígena todo eso es muy equívoco porque en todos los trackings que se han hecho sobre embarcaciones en la zona en ese día y en esos horarios indican que no había ningún barco ningún bote nada que pudiera prestarse a esa confusión de manera que al menos tendría que ser un barco muy extraño y clandestino segundo el objeto mismo cumple con las características ovni platillo volador abiertamente hablando que conocemos hace décadas entonces hay ahí una congruencia en el relato por eso es muy relevante ese caso el caso cumburgaz en el caso de cumburgaz tenéis más información en internet si queréis buscar hay más casos que ha querido compartir con nosotros Nicolás donde se ve claramente la evidencia de que hay algo es decir que existe ese fenómeno como tal a partir de ahí sería la prueba de que hay presencia alienígena una presencia alienígena que quizá nos acompaña desde el principio de los tiempos ya están entre nosotros por ejemplo hay más casos el caso de de Rúa ¿se pronuncia así Nicolás? Rúa sí en Zimbabue ¿qué pasó allí? bueno está muy reportado y tengo por ahí en YouTube una charla completa en que analizo el caso pueden visitarla pero en síntesis lo relevante de este caso Alex es que hay 62 niños que son testigos de un avistamiento ovni tecnomorfo reitero el concepto que es muy importante porque no se trata de una luz que pudieron confundir no se trata de un objeto metálico esférico que además se aposta en el patio trasero de una escuela en Zimbabue en Rúa y varios de estos niños se acercan a este objeto del cual ven emerger algo así como dos humanoides por una escotilla y estos humanoides tienen de nuevo todas las características del gris macrocéfalo el clásico extraterrestre gris de cabeza muy grande y ojos muy grandes negros en fin este caso fue varias veces investigado por distintos estudiosos del tema pero lo más interesante en mi concepto es que veintitantos años después los testigos siguen afirmando que lo que ocurrió esa mañana de un 16 de septiembre del 94 fue tal cual lo describieron en ese entonces nunca se han desdicho nunca han generado controversias nunca ha aparecido una voz disidente del grupo de niños que en el comportamiento social de este tipo de eventos eso es muy común Alex es muy común que alguien después de 20 años delate si es que se trató de un chascarro de una travesura de algún tipo de broma hay alguien que levanta la mano y dice atención eso que pasó y que hablábamos era finalmente un fraude una jugarreta en este caso no ha ocurrido yo he tenido la oportunidad de entrevistar a cinco de estos testigos y realmente no sabría decir cuál de los cinco sigue más conmocionado que los otros es el evento más extraordinario de sus vidas y las descripciones que sostienen hoy día son muy parecidas a las que tuvieron en ese entonces cuando tenían entre 8 y 13 años de manera que ahí tenemos lo que decía al principio una demostración de presencia alienígena pero de carácter psicosocial siempre pongo el siguiente ejemplo si me permite para graficar por qué tiene tanta fuerza si hoy en día Alex un niño de 10 años hace una denuncia en una escuela de un presunto abuso sexual de parte de uno de sus profesores maestros de la escuela o algún adulto de la institución en cualquier país medianamente civilizado se levanta inmediatamente una investigación forense se canaliza ese testimonio y se desarrolla un sumario algún tipo de investigación bastaría el testimonio de un niño afirmando tal cosa en este caso son 62 niños que dijeron haber visto un platillo volador circundando el patio y algunos de ellos por proximidad al objeto dicen haber visto humanoides y sin embargo hasta el día de hoy hacemos lo que se decía hace un momento psicologizamos el fenómeno decimos estos niños deliraron estaban fantaseando algo tuvieron una alucinación colectiva pero no puede ser ¿por qué no puede ser Alex? porque no soportamos que estas cosas estén ocurriendo porque simplemente desestructuran nuestra concepción de la realidad veíamos antes en pantalla Nicolás precisamente dibujos de lo que dibujaron estos niños de lo que supuestamente vieron y vemos las coincidencias ¿cuántos niños en total Nicolás tuvieron la misma experiencia el mismo avistamiento? ¿60? ¿has dicho? 62 niños de los cuales algunos estaban más próximos que otros porque entenderás que 62 niños en un recreo entre clase y clase se reparten en una en un espacio amplio entonces algunos el avistamiento duró cerca de dos minutos fue bastante breve pero algunos estuvieron muy cerca y pudieron ver humanoides entonces eso es muy relevante sin duda son casos que demuestran la existencia del fenómeno ovni como tal la existencia también de alienígenas o seres venidos de otros planetas o quién sabe si quizá de otras dimensiones el caso de Cumburgaz de Ruba o también el ovni que se pudo ver en Santa María ¿no Nicolás? sí, sí Santa María en realidad es el capitán de la fuerza aérea peruana que tuvo la misión inmediata una reacción inmediata en el año 81 en Arequipa donde hay una base aérea de la fuerza aérea peruana habían más de 3.000 soldados en una especie de ceremonia militar absolutamente privada reservada y en ese contexto observan un objeto circundando algo así como el espacio sobre 300 metros de la base misma y la reacción inmediata fue que el capitán Oscar Santa María emprendiera vuelo en un avión de combate para perseguir este objeto el capitán Santa María descargó toda su munición estoy haciendo muy breve la historia porque hay muchos detalles interesantísimos en este caso descargó toda su munición de guerra entre los cuales habían misiles de alto poder contra este objeto y describe y lo ha hecho sistemáticamente cada vez que ha dado su testimonio describe algo así como un campo de fuerza que tenía este objeto que el objeto tenía la forma de una ampolleta yo les envié la fotografía del dibujo exactamente ahí está más o menos así describe que era este objeto pero rodeado de un campo de fuerza que simulaba hacer algo así como agua él no supo explicarlo mejor yo tampoco que tenía la capacidad de absorber las balas misiles que se envistieron y desaparecían sin ningún efecto aparentemente este objeto que tenía una maniobrabilidad impresionante con cortes increíbles como suelen tener los ovnis no se mostró vulnerable ante el ataque del Sukhoi que es el ambiente de combate de Santa María en ningún momento a tal punto que quedó sin munición en algún momento pierde el control de la nave incluso se siente absolutamente dirigido por una fuerza extraña y desciende para quedar absolutamente atónito él y la fuerza aérea del Perú ese es uno de los casos más interesantes porque se trata de un piloto militar si a él se le pidió que persiguiera este objeto es porque era muy experimentado y tenía todas las facultades y capacidades técnicas para distinguir si se hubiera tratado de otra cosa él dice que hasta el día de hoy era una tecnología absolutamente desconocida así es hay algo así como 10 grandes casos ovni en la historia y este es uno de ellos este es uno de ellos y también por ejemplo aquel avistamiento ovni que además también describes muy bien una de las imágenes que has compartido con nosotros que es un avistamiento que tuvo lugar en Los Ángeles en 1942 así es el caso del 42 es impresionante Alex porque ocurre poco después del ataque a Pearl Harbor entonces el ejército norteamericano cuando detecta en radar que desde el Pacífico se aproximan a las costas de Los Ángeles objetos no identificados pensaron que se trataba de un nuevo ataque japonés pero cuando por fin estos objetos quedan a vista desnuda se percataron de que se trataba de algo así como de globos lumínicos globos de luz bastante grandes que con mucha calma por decirlo de algún modo se pasearon por toda la ciudad y que patético la respuesta el ejército decidió abrir fuego contra ellos pero nuevamente como en el caso de Santa María la artillería no fue capaz de hacerles ningún daño a estos objetos que permanecían estáticos de hecho la fotografía que compartiste hace un momento es una de las mejores fotografías de un ovni y lo que tú tienes ahí es el ovni suspendido se pueden ver incluso algunas luces rodeándolo que es artillería pesada que se descargó sobre este objeto y lo otro son los bases de luz son los focos de los tanques de guerra que estaban apuntando este objeto este reporte está ampliamente cubierto y es para mi opinión personal el comienzo de la era moderna de los ovnis a diferencia de lo que piensan otros que es el avistamiento de Kenneth Arnold en el muerte Rainier en el año 47 a mi me parece que el 42 es el verdadero comienzo de la era de los ovnis además que es un ovni tecnomorfo si tú amplificas la imagen puedes ver que tiene otra vez nuevamente la forma de un platillo volador si la vemos de cerca esa imagen a ver si podríamos quizá desde control poder hacer un zoom pero bueno desde aquí esa fotografía se ve esa imagen de platillo volante Nicolás está claro que hay casos hay casuística sobrada como para creer finalmente que existen los ovnis y que existen los aliens los extraterrestres o seres quizá venían de otras dimensiones no lo sé pero que hay presencias que no son humanas y que están entre nosotros yo creo que eso es una evidencia que nadie puede dudar o nadie puede cuestionar otra cosa mira ahí lo vemos gracias Víctor ahí podéis ver eso ovni en palabras de Nicolás que diría de tipo tecnomorfo donde se ve realmente bueno realmente ese avistamiento esa fotografía es una fotografía auténtica es de las pocas fotografías que se ha demostrado que no hay trucaje y no hay photoshop porque hay unas cuantas por internet en el que hay mucho photoshop esto lo sabemos pero hay esos casos que son incuestionables y que demuestran que el fenómeno existe como tal la cuestión es como nos afecta esto tu libro Nicolás hablas de la agenda alienígena en que punto estamos ahora mismo de esa agenda y cual es el objetivo final de esa agenda esta es quizá la más importante de las preguntas cual es el objetivo yo he traducido el concepto alien que etimológicamente significa otro ser por el español aliente o sea es un ente otro aliente el aliente o alien si tú quieres en inglés es un ser inteligente que tiene algún propósito respecto de la especie humana ¿por qué asumo esto? pues porque hay un programa que se ha ido desarrollando a lo largo de la historia que consiste en conducir la propia historia humana el desarrollo de la civilización hacia un objetivo final si observamos por ejemplo el desarrollo de la iglesia cristiana primitiva en el siglo I o siglo II hasta el siglo IV cuando se instituye propiamente tal vemos que hay una serie de acontecimientos ufológicos que condujeron y que sirvieron de canalizadores del espíritu humano hacia la conversión cristiana es decir en distintos por ejemplo muy cerca a España en Fátima en el año 1917 el avistamiento de la virgen que tuvo más de un millón de testigos podemos considerarlo nuevamente parte de la agenda alienígena en el sentido de conducir el espíritu o conducir la conciencia humana hacia algo fundamental que es la creencia en Dios la creencia en la trascendencia y no estoy hablando de un Dios antropomórfico de un Dios necesariamente religioso estoy hablando de lo absolutamente otro por eso es que hoy día asistimos a una época en que hay una batalla feroz entre la frivolidad entre lo baladí lo superficial entre el capitalismo despiadado entre la superficialidad máxima en una especie de campaña horrorosa para encontrar al otro lado como un rival feroz la espiritualidad hoy día tenemos una contienda brutal entre dos grandes fuerzas que apuntan a los dos objetivos distintos y esta agenda alienígena parece insistir y reitero lo hago a partir de mitología de leyendas y de avistamientos contemporáneos además de otras fuentes que existen que no voy a mencionar ahora pero que apuntan siempre a la urgencia extrema del ser humano hoy día es desarrollar una espiritualidad hoy día el objetivo fundamental de la especie es amplificar la conciencia es trabajar sobre la trascendencia humana versus lo que están promoviendo otras grandes campañas de destrucción del planeta antiecológica en fin entonces ese pienso que es el punto en el que nos encontramos de adscribir a uno de estos dos bandos yo sé que suena casi a ciencia ficción en términos de las dos grandes fuerzas que pelean el bien y el mal la luz y la oscuridad pero me parece que nunca ha sido más cierto que ahora hay muchas preguntas para ti Nicolás recordate preguntas en mayúsculas preguntas en mayúsculas y yo ahora mismo se trasladaré a Nicolás claro la cuestión es es cierto que el fenómeno ovni como tal está suscitando mucho interés y cada vez más este ha sido un año el año pasado sobre todo 2020 en que hubo una auténtica oleada de avistamientos ovni en todo el mundo hay quien dice incluso que todo lo que estamos viviendo ahora es en parte por una intervención alienígena o que los ovni han venido estas presencias han venido a salvarnos claro ¿qué relación podemos establecer entre la presencia alienígena y la situación actual que estamos viviendo Nicolás? mi propuesta definitiva es que cada uno se salva a sí mismo no hay algo así como una salvación extraterrestre no veo razones dentro del razonamiento que he ido desarrollando para que advenga una salvación extraterrestre a lo Hollywood en que se nos presente una gran nave espacial y que defina quienes son buenos y quienes son malos no tal cosa no es así la salvación entre comillas proviene de la toma de conciencia individual respecto de lo que está ocurriendo en el mundo respecto de la historia humana y respecto Alex de lo que somos nosotros no somos cuerpos somos conciencias que poseen un cuerpo momentáneamente somos conciencias que tienen la capacidad a diferencia de los animales por ejemplo que los amo y los adoro pero no tienen el alcance de conciencia que tenemos nosotros nosotros somos llamados definitivamente a trascender en términos de conciencia me parece que una pandemia brutal como la que nos ha asolado en el último año es una prueba más no estoy seguro del origen estoy investigando al respecto tengo algunas dudas no soy completamente conspiracionista pero evidentemente que hay muchas sospechas respecto de cuál es la intención el origen y propósito de esto pero pensaría más bien a una escala espiritual pensaría más bien a una escala espiritual que se trata de una prueba para la especie humana una prueba para la conciencia la pregunta que podemos consignar en este sentido es qué clase de decisiones existenciales vas a tomar teniendo en cuenta todos estos datos desde la presencia extraterrestre desde el hecho de que hayan políticas propandémicas desde el desarrollo de un capitalismo desmesurado y capaz de destruir al planeta en fin lo que está haciendo Elon Musk por ejemplo en Estados Unidos es una especie de síntoma de hacia dónde se dirige la conciencia humana vamos a emigrar probablemente algo está ocurriendo a nivel de la conciencia humana y cada uno es llamado a tomar una decisión creo que esa es la cuestión realmente pero vamos a emigrar ¿por qué? ¿por qué vamos a emigrar? porque va a pasar algo en el planeta que va a hacer que sea inhabitable ¿hay que ir a otros planetas? ¿por qué va a pasar algo aquí? es lo que hemos hecho sistemáticamente a lo largo de toda la historia siempre hemos sido expansionistas todos los pueblos han sido expansionistas entonces no tendríamos por qué pensar que esto va a cambiar el expansionismo no necesariamente tiene un afán de conquista también hay un afán exploratorio científico pero este planeta se va a hacer progresivamente inevitable a menos que tomemos una decisión drástica y revirtamos los efectos de la contaminación y de la destrucción del planeta mismo pero no veo Alex que hayan signos alentadores en ese sentido por eso digo que la salvación no debe esperarse pasivamente por la llegada de extraterrestres hermanos mayores o algo así sino que cada uno en el corazón en su conciencia decidir hacerse un soldado un guerrero de esta lucha por la trascendencia por entender definitivamente de qué se trata de qué se trata lo importante yo soy psicólogo clínico practico el psicoanálisis tengo mucha oportunidad de escuchar personas que tienen acceso a ciertas comodidades recursos económicos que sin embargo en un momento de su vida se sienten absolutamente vacíos e intrascendentes teniéndolo todo teniendo todo lo material es el momento de hacernos esa pregunta qué quiero ser del lado de qué estoy cuál es el objetivo de mi existencia pregunta de dice misterios dice Nicolás realmente son alienígenas o quizás son presencias que siempre han vivido en cierto modo en este planeta la teoría de los intraterrestres por ejemplo claro hay un autor norteamericano que murió lamentablemente muy temprano Mac Tonis que desarrolla el concepto de criptoterrestres a mí me parece un concepto muy aceptado porque se refiere a habitantes terrestres siempre estamos hablando de seres inteligentes que están ocultos y que podría este concepto encerrar una serie de especies no humanas inteligentes en la tierra el fondo marino es un lugar perfecto regio para esconderse podrían haber verdaderas civilizaciones en el fondo marino no sé si los auditores estarán al tanto pero el fondo marino está mapeado en algo así como un 1 al 2% hay cerca de un 98% que no ha sido todavía investigado es un mundo completamente distinto y del cual sabemos muy poco el fondo marino podría ser el lugar en donde nos encontráramos con la más grande de la sorpresa de hecho si hay una agenda alienígena cuyo propósito es conducir la conciencia humana como planteo en mi libro obviamente entrego bastante más antecedentes y argumentos para referirme a esto un buen lugar para tener bases de alientes escondidos sería el fondo marino pero esto siempre bajo el concepto de que poseen una tecnología tan superior que les permitiera asentarse en lugares como eso en desiertos en volcanes en fin hay muchas hipótesis al respecto pero podrían ser perfectamente criptoterrestres más que intra o inter hay muchas el prefijo no es tan relevante pero podrían ser nuestros coterráneos sin duda seguimos más preguntas recordate preguntas en mayúsculas para que yo pueda ir al grano bueno hay muchas preguntas todas se resuman en lo mismo que están preocupadas por ese objetivo final que pueda haber en la agenda alienígena porque al igual que tú Nicolás dices que el objetivo al fin y al cabo es la evolución espiritual es decir que en cierta manera la intención de estos seres es benigna es protegernos ayudarnos en nuestra evolución hay otros autores que sostienen lo contrario que realmente el objetivo de estos seres es experimentar con nosotros incluso dicen que se alimentan de nosotros y que somos como un juguete para ellos van experimentando y no nos tienen mayor consideración como si fuéramos unas cobayas para ellos que no tienen ninguna empatía por nosotros son como dioses que juegan con nosotros y nosotros somos como hormiguitas si ese es un punto importante bueno es la idea de la granja humana o como decía John Ball en los años 60 la idea del zoológico es decir estamos nosotros en una especie de terrarium en donde nos observan para entender nuestro comportamiento en este punto hay algo que es importante decir mi investigación se ha enfocado específicamente a la tradición judeo cristiana a la presencia alienígena detrás de los relatos bíblicos particularmente la presencia de Adonai el Dios revelado en el antiguo testamento es el foco de mi investigación y es lo que compete para decir que hay en último término un propósito absolutamente benigno y luminoso pero no descarto en ningún caso que hayan otras entidades con intenciones absolutamente inversas y contrarias eso es perfectamente posible como decía el act de Charbon en la escala de lo cósmico todo tiene posibilidades de ser cierto no descarto en ningún caso que hubiesen especies que no tienen ninguna compatibilidad ética con nosotros y nos consideren insectos por ejemplo para hacer una analogía tal cual cuando nosotros matamos una mosca porque nos molesta bueno podríamos estar en esa escala respecto de otra especie cuando hablo de un propósito absolutamente benigno me refiero a la tradición judeo cristiana estoy pensando específicamente en esa filosofía que además tiene insisto una serie de eventos y testimonios altamente significativos en términos de presencia ovni presencia benígena pero no soy no estoy enterado ni soy un investigador del mundo oriental o de otras tradiciones en donde podrían haber otras intenciones otras agendas de ahí yo desconozco el otro día oíamos a enrique de vicente en cuarto milenio donde también tocaban este tema hablan de la muamua también de ese asteroide que más que un asteroide me parece un ovni por los movimientos que está haciendo que parece que tenga una inteligencia o que alguien lo esté tripulando lo esté pilotando él decía que bueno que estaba seguro que este año por fin habrá un avistamiento global ovni y sí que es cierto que estamos viendo que los gobiernos de todo el mundo se están dando mucha prisa a la hora de desclasificar documentos ovni expedientes x ahora por ejemplo se ha obligado al gobierno de los estados unidos a desclasificar toda la información que tiene sobre expedientes ovni antes de junio antes de junio se tiene que desclasificar toda la información que tenga en su poder parece que estamos muy cerca Nicolás de la respuesta o de ese avistamiento final de saber por fin porque no si ha habido contatos entre líderes mundiales y líderes alienígenas saber esos tratos esos contatos en que ha derivado si ha habido tecnología por su parte que estamos utilizando es decir parece que estamos más cerca de la respuesta a este fenómeno que es muy pero muy intrigante si no me temo que mi posición es mucho menos optimista y voy a explicar por qué si la hipótesis de presencia alienígena efectiva inteligente antropomórfica como la entendemos es efectivamente así y todo lo que venimos especulando hace 50 años tiene asidero entonces el gobierno norteamericano el gobierno ruso el gobierno alemán las máximas potencias del mundo o quizá muchas otras saben perfectamente que hay presencia alienígena y no tienen control sobre ella si es así están muy lejos de revelar esa condición no lo van a hacer no tiene ninguna lógica que el gobierno norteamericano para ponerlo como paradigma de esta cuestión revele finalmente estamos siendo visitados por presencia alienígena desde el principio de los tiempos hacen de las suyas en nuestros aires violan todas las soberanías y todas las fuerzas todas las leyes físicas que conocemos pero no podemos hacer nada así que les queríamos avisar para que estén enterados pero hasta ahí hasta ahí el informe me parece que eso no tiene posibilidades de ocurrir yo soy más proclive a creer que la agenda alienígena insisto apunta a un fin de conciencia un fin espiritual que llama a cada individuo tus televidentes tus auditores sales en este momento son parte de los perfiles psicológicos que necesitan entender esto pero al mismo tiempo tú sabrás que hay miles de personas que escuchan hablar sobre estos temas e inmediatamente rechazan toda posibilidad de ponerse en contacto con estas cuestiones porque existe hoy día y es una cuestión que además muchas ciencias investigan un conflicto de conciencia que creer que pensar que norte darle a la existencia humana y esa cuestión finalmente se decide a nivel individual no va a ser decidido a nivel gubernamental por medio de una exposición o disclosure o destape final en el cual el movimiento exopolítico presione tanto a los gobiernos para que finalmente revelen lo que saben ya no lo hicieron cuando debieron hacerlo no lo van a hacer hoy día porque la agenda consiste en que cada uno despierte por sí solo no por medio de una política pública esa es mi opinión ojalá que ocurra de otro modo y ojalá que haya noticias antes pero la investigación periodística lo que ha hecho Richard Dolan por ejemplo que es un investigador norteamericano que recomiendo mucho leer demuestra que el secretismo es la política oficial norteamericana y va a seguir siéndolo no hay esperanza de revelación si de hecho aquí dice Kilitabi en el chat en realidad no desclasificarán nada que no quieran mostrar si nos mostrarán aquello que quizá pues es como todo quizá pueda servir para llenar tertulias de radio hacer programas de televisión como este pero no sé si realmente aportarán a una respuesta clara a qué es el fenómeno ovni y sobre todo qué es el objetivo de todo esto esa agenda alienígena que también describe en su libro Nicolás Berasain Nicolás Cuadra un tocayo tuyo Nicolás te pregunta ¿qué es la conciencia? por favor ¿qué es la conciencia? gran pregunta tienes nada 20 segundos para explicarlo Nicolás voy a responder como diría René Decall es eso de lo que estás absolutamente seguro en este preciso instante que tú existes cada vez que hablo cada vez que pienso sé que existo en 20 segundos no puedo decir mucho más pero es una pregunta muy compleja es que es una pregunta por eso lo decía lo decía medio en broma es que para hablar de la conciencia deberemos dedicar todo el programa si el programa dura 3-4 horas pues 3-4 horas hablando de la conciencia porque es la conciencia puede ser Dios puede ser el inconsciente colectivo eres tú mismo ¿qué es la conciencia? ¿qué es la conciencia? pues quizá gracias a fenómenos como el de las apariciones Mariana contactos extraterrestres avistamientos ovni experiencias cercanas a la muerte hay por qué no también experiencias de espectrales no apariciones fantasmales todos estos fenómenos eso puede explicar la conciencia y es lo que estamos intentando explicar ahora y es lo que la ciencia también ahora intenta explicar a través de la física cuántica también ¿no? donde ciencia y espiritualidad por fin se empiezan a dar de la mano Franchi pregunta mira es una buena pregunta yo también estoy interesado cómo y dónde se podría contactar con extraterrestres Nicolás leyendo la Biblia es de alguna manera y lo siguiente es intentar los ejercicios de contactismo que se han realizado en todo el mundo en distintos momentos de la historia con distintos resultados lamentablemente yo tengo la impresión y es lo que profeso Alex que el contacto es individual y que se puede realizar a través de distintas prácticas meditativas el contacto no es colectivo la relación con lo ultraterreno con lo trascendente es una decisión filosófica personal es decir que no necesitas ir a un desierto aislado y hacer señales morse con una linterna o reunirte con 20 personas vestidas de blanco hacer un mantra nada de eso ha demostrado ser útil en cambio si quieres entender que es lo que el aliente desea de ti que es lo que el aliente el ser extraterrestre pretende en términos de signo humano me parece que hay que ir a los mitos y leyendas humanos que nos han sido legados por la historia y que muchos de ellos tienen algunas formulaciones tienen algunas indicaciones muy concretas entre ellas por ejemplo practicar plegaria practicar meditación aislarse a orar a buscar una reflexión profunda si esto te parece demasiado religioso busca la vertiente filosófica hay una serie de pensadores metafísicos que nos permiten pensar estas cuestiones y ponernos en contacto con lo trascendente yo soy partidario de una investigación interna es decir lo extraterrestre o mejor el aliente la comunicación con lo otro con lo absolutamente otro es hacia adentro no es hacia afuera por eso es que la investigación SETI que invierte miles de millones de dólares y que lleva así 50 años no ha conseguido absolutamente nada porque si el extraterrestre quiere esconderse y realmente posee una tecnología superior va a seguir escondido pero no va a ser escondido o no va a seguir escondido para quien busque en su interior esto no es una cursilería yo aquí no estoy hablando de algo simplista que pretenda adoptar una religión o alguna creencia yo llamo una práctica personal cada uno siéntese 20 minutos al día a callar la conciencia a buscar el uno y van a ver que encuentran va a aparecer algo va a ocurrir algo está bien la recomendación que dice Nicolás de leer la Biblia por ejemplo también Isabel dice también en el libro Apócrifo de Juan encontrarán información también Jenny Aranciega dice Caballo de Troya caballo de Troya la serie Caballo de Troya JJ Benítez la verdad es que da una serie de respuestas que cada vez que pasa el tiempo es decir cuantos más años pasan más certeras son las respuestas que da este libro Caballo de Troya un libro que empezó creo que ya fue en los años 70 se publicó el primer Caballo de Troya a finales de los 70 creo ahora mismo no sé si la memoria haya fallado o no pero desde entonces hasta ahora las respuestas que encontramos en ese libro en la serie de Caballo de Troya son muy actuales y tienen mucho que ver con el momento actual con todo lo que estamos pasando de hecho el propio JJ en este mismo programa nos explicó eso nos comentó que Jesús era extraterrestre obviamente para él venía venía de otro planeta al igual que otros grandes pues mesías o líderes espirituales que ha tenido la civilización hasta este momento pero él dice también en la entrevista nos daba a entender que si ahora había más avistamientos es porque en cierta manera vienen a salvarnos de una gran catástrofe que se puede producir en agosto de 2027 donde él asegura contar con un documento un documento oficial del ejército de los Estados Unidos en el que se ha investigado y se está observando un asteroide de medidas hombre de medidas apocalípticas que está llegando a la Tierra y que si no varía su trayectoria está previsto que caiga en el océano pacífico en agosto agosto de 2027 entonces claro de ahí que las teorías de los que dicen que quizá hay más avistamientos porque se nos quieren llevar del planeta porque nos quieren salvar también tendrían alguna validez no sé tú opinas Nicolás acerca de esto no estoy seguro de poder respaldar las ideas con JJ Benítez siento una admiración ambivalente creo que tiene trabajos excepcionales extraordinariamente inspiradores como por ejemplo Astronautas de Yahvé que parece un trabajo formidable su trabajo sobre la Virgen de Guadalupe es un trabajo impecable de periodismo pero hay otros en los cuales me parece que se excede y peca de simplemente no fundamentar las cosas que afirma y bueno por eso es tan grande JJ Benítez pero es un monstruo con luces y sombras no respaldaría esa afirmación porque una vez más este informante secreto que él que él tiene por años ha dicho tantas cosas en realidad yo no llamaría además que este tipo de noticias o de afirmaciones generan una paranoia que puede entrar en rencilla con la esperanza humana yo soy un promotor de la esperanza yo creo que pese a todas las calamidades que hemos sufrido hay una esperanza bellísima para el ser humano porque cada uno tiene el momento oportuno que es su existencia de encontrarse con lo ultraterreno con lo absolutamente otro me parece que eso es lo más importante desarrollar la fe desarrollar el contacto con eso que el Dios bíblico insisto esto es muy importante bueno lo que desarrollo en mi libro el Dios bíblico es una máscara de lo que realmente se quiere profesar que es el Ein Sof y que está mucho más allá del Dios que se presentó como un carro de fuego a Elías o a Ezequiel esas presentaciones ovni son una forma de transmitirle al ser humano que hay una trascendencia última y si eso es así y le otorgamos cartas de crédito a esto entonces tenemos esperanza pero es una esperanza espiritual y por lo tanto si nuestro futuro es tan apocalíptico como recibir un asteroide no sé qué decir en realidad yo prefiero no creer en esto prefiero esperar a las ciencias declarando que esto es así o la verdad Alex no me inclino yo también lo prefiero de todos modos a ver como siempre digo las noticias apocalípticas tienen un lado positivo y es que como el mundo se pueda acabar en cualquier momento pues aprovecha la vida aprovecha que quizás el último día el último día en el planeta aprovechalo bien fuera bromas este tipo de noticias nos invitan a pensar de que cada momento es el último y que hay que exprimirlo al máximo vivir el aquí el ahora como decía muy bien Nicolás quizás la conciencia es eso experimentar el aquí el ahora experimentarle presente con absoluta atención me están preguntando Nicolás tu libro filosofía cosmopolítica de la agenda alienígena respuesta al porqué de la intervención este libro donde se puede conseguir ahora mismo en España solamente por Amazon está en Amazon print on demand llega a tu casa y está solamente en formato físico yo sigo prefiriendo el libro de papel y bueno es cosa de ordenarlo desde Chile solamente en vídeos directos pueden ponerse en contacto conmigo a través de un fanpage en Facebook que se llama cosmopolítica alienígena y también en Instagram nico.psicoterapia que en realidad ahí hablo de mi práctica con psicodélicos y actuación de conciencia que es otra de mis recientes de trabajo pero también tengo una cuenta cosmopolítica en donde podemos ponernos en contacto y seguir dialogando que les interese Nicolás una última pregunta antes de despedirte te pregunta perdón que se va aquí aquí Alicia Noemí Fernández te pregunta ¿qué opina Nicolás de los reptilianos? Interesantísima pregunta y en ese sentido adopto muchas de las ideas de David Icke a quien recomiendo mucho leer aunque requiere de mucha paciencia porque el reptil antropomórfico el reptil con aspecto humano es consistente a lo largo de la historia y también es parte de Bereshit por ejemplo del libro del Génesis en donde hay un reptil hay una una serpiente como un personaje inteligente que desvía la conciencia o que invita a desviar la conciencia entonces esa esa condición parece repetirse sistemáticamente múltiples leyendas la figura del reptil la serpiente inteligentísima dotada de una alta tecnología es un patrón en mitos y leyendas desde antiguo por lo tanto pienso que el reptiliano contemporáneo que se describe asociado al fenómeno ovni es una realidad no puedo decir mucho más porque no sé mucho más y creo que nadie sabe mucho más pero podemos dar por hecho de que hay más de una especie por eso decía hace un momento yo me hago cargo de una línea de presencia alienígena pero hay otras hay otras y algunas pueden ser muy siniestras no lo sé no sé más al respecto en realidad nadie sabe más seguiremos seguiremos en contacto porque estoy seguro de que en los próximos meses veremos cosas que quizá van a dar la vuelta a lo que consideramos hasta ahora el fenómeno ovni yo creo que este va a ser un año en el que al igual que están cayendo muchas estructuras está cayendo el viejo paradigma el nuevo paradigma que está entrando en esta nueva era de acuario que parece que estamos en transición ya estamos entrando allí se van a desvelar se van a resolver muchas incógnitas relacionadas con el fenómeno ovni la existencia de vida extraterrestre y todos lo veremos Nicolás muchas gracias por estar en Pandora muchas gracias a usted ha sido un placer gracias 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 Gracias.